En la apertura del programa nos contaba que hoy es el cumpleaños de Charly García y por supuesto lo vamos a celebrar, Vicky. Hoy es el cumpleaños del gran Charly García que cumple 72 y, bueno, cumple 72 en un contexto muy especial porque en otras oportunidades él tenía así esos grandes festejos en el Faena, te invitaba a los amigos... Una invitación en el Faena que es de Charly. Claro, absolutamente, pero se está recuperando de un tema de salud. De hecho, él en redes sociales agradeció, dijo, avisó hace algunos días que ya estaba en la casa, que agradecía a todo el mundo por sus saludos, pero en esta oportunidad no está haciendo ese tipo de festejo. Veremos si hay algo más íntimo o algo con la familia, con el hijo, con la hermana o algunos conocidos, eso nos enteraremos. Por ahora no subió nada en redes sociales porque yo estoy viendo, estoy entrando a Instagram, digo, a ver si Charly subió algo, si comparte los saludos o algo, pero todavía no. Estamos viendo algunas imágenes de Charly, ese es el posteón en el que agradecía a todos por los saludos. Y lo que sí se sabe, porque algunos ya lo escucharon y lo han dicho públicamente, es el nuevo disco. ¿Qué se dice que tiene entre 5 y 6 hits? Eso es lo que han dicho, como que el dijo que se viene de Charly que se llama La Lógica del Escorpión va a estar tremendo. Todavía no tenemos la fecha de lanzamiento, es de Scorpio. No, Charly, recordemos que hoy, ayer terminó Libra, hoy comienza Scorpio, Charly ya es escorpiano. Claro, mi ley es de Libra, Charly es de Scorpio. Estamos ahí viendo algunas fotos de Charly, estas son las más recientes de este año. Y bueno, tuvo ya un montón de saludos. El primero en saludarlo, el primero de los amigos, fue el señor Fito Paez, que compartió un montón de fotos hermosas con Charly, que somos las que vamos a ver ahora. Siempre Fito tiene este gesto, que es que en su cuenta, en su Instagram y en su Twitter, siempre saluda a sus amigos artistas, con posteos donde les escribe cosas hermosas. Ahí estamos viendo algunas de las fotos que subió, diciendo, Charly es la libertad. Feliz cumpleaños, rey de reyes. Te amo tanto que no tengo palabras para explicarlo. Al final, llegar hasta aquí se trataba de eso, no tener palabras. Gracias por guiarme en la oscuridad y reír tanto durante todos estos años. Charly García es la libertad. La libertad, Charly García. Eso es lo que puso Fito para saludar. También Fabi Cantilo. Bueno, tenemos fresco este triángulo y esta historia, no por la serie que vimos. Y acá Fabi Cantilo, hermosa también, compartió hace un rato. Feliz cumple, Charly. Te amo por siempre. Nadie va a destruir todo esto que construimos. No pueden. Ahí es donde, a partir de lo que dice Paula, es como quinfiero que puede llegar a estar comunicando algo. Sí, porque Fabián Cantilo fue una de las que habló, que incluso lo hizo en su cuenta de Instagram, donde dijo que hace mucho que no puede ver ni hablar con Charly, que hay un grupo de amigos que tienen que ver más con los músicos, que están como aislados, ¿no? Que Mecha, su mujer, sería un poco, dice, la que los aísla. El que está muy cerca también de Charly hoy es Petinato. Y dicen que, bueno, que todos los demás aislados, amigos, están como relegados. Y la verdad que ellos se quieren acercar a Charly. Y Fabián lo decía, lo decía en un posteo. Y por eso, entonces, dice, por más que quiera, ahí está Mecha, es la mujer que estamos viendo. Y me chino, la... Y lo compañía ya hace bastante tiempo, ¿eh? Sí, me chino. Tenía 19 años ella cuando empezó con él. Sí, era muy chica, tal cual. Muy chica. Quien también lo saludó fue Nito Mestre. Recordemos, tiene que ver también, y nos vamos hacia la historia musical de Charly. Charly dio el primer concierto cuando tenía cuatro años, nada más. Era un prodigio de la música clásica, pero cuando conoció la música de los Beatles, ahí es cuando dejó la música clásica. No, no es que la dejó, pero empezó a coparse con el rock, ¿no? Y a hacer otra cosa. Y muy jóvenes tuvieron sui generis, fundaron sui generis con Nito. Y acá estamos viendo el saludo de Nito Mestre. Mi querido, Charly cumple. Este lo subió ayer a la noche, por eso. Y quiero recordarlo con nuestro último show en Boca, Friends Will Be Friends. Este bendito domingo de elecciones, esperemos se vivan con paz. No hay grieta acá, ¿eh? No, para nada, por supuesto. ¿Es de River y de Boca? No entendí, ¿de la camiseta de Boca? Él es de River porque como el show era en la cancha de Boca, él no tuvo ningún problema ponerse la camiseta de Boca y está perfecto. Quien también subió una foto hermosa fue Pedro Aznar. Pedro Aznar, feliz cumpleaños, querido. Y Pedro lo saluda, Charly García, con este archivo, que ahí los vemos divinos también a los dos. A Pedro y a Charly juntos. Y tenemos también un posteo de Julieta Ortega, que lo quiere muchísimo. Sabemos de la relación de la familia Ortega con Charly García y cuál fue la participación de la familia Ortega en general, de Palito principalmente, para la recuperación de Charly en un momento muy crítico, como es que lo recibieron como uno más de la familia, ¿no? Y acá Julieta también decidió saludarlo. Quien sí dijo que pudo ver a Charly en el último tiempo y que está muy bien, fue Joaquín Levington. Joaquín Levington. Dice que lo ve y acá compartió esta foto también de otros tiempos. Chiquito Joaquín. Esta curiosa placa es del año 2000, justo un año antes del 2001 y uno después del 99 y 21 años después de hoy. No, Levington es tremendo. Vamos, es muy divertido. Mirá qué joven que estaba ahí, Joaquín, qué chiquito. Muy bueno, espectacular. Y quien también subió foto saludando a Charly. Es decir, mirá qué generaciones diferentes y todo, Lali Espósito. Lali Espósito subió una foto abrazando a Charly. Un Charly grande ya, más actual. Sí, más actual, absolutamente. Yo creo que esta debe ser del año pasado. Y hoy es del año pasado, efectivamente, el festejo. ¿Cuánto cumple 72? 72, es del 51. Es joven. Charly es del 51. También un mismo día Fede Moura nació, ¿no? Digo, pensando en astrología, en fechas. Digo, yo no sé si hay algo, pero que hay una energía de talento. Ahí algo pasaba. Seguramente, seguramente. Algo pasaba. Bueno, también tenemos, saben que va a haber un festival. Ya es el cuarto año que se organiza. Que le hace un festejo y un homenaje a Charly García. Esto es en YouTube. Son 20 bandas que interpretan distintos temas de Charly. Ahí estamos viendo. Y hoy, a través de YouTube, se puede ver. Se llama Vos no sos lindo fest. Es un homenaje y un festejo que se le rinde. Es un festival virtual gratuito. Y a las 21.30 por YouTube, si ponés Vos no sos lindo fest, vas a encontrar ahí un homenaje a Charly García por 20 bandas. Buenísimo. Es algo, sí, como algo diferente, ¿no? Como una cosita de escuchar siempre versiones que, claro, es tan tocado Charly. Hay tanto cover de los temas de Charly. Pero está bueno ir descubriendo versiones que te pueden gustar. En algunos casos, hay versiones que son tan buenas que quizás por un tiempito, viste, la reemplazas a la original, la agregás a la playlist. Totalmente. Totalmente. ¿Por qué no? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Cuáles son para ustedes? ¿Cuál será? A ver, porque a veces a mí me sorprende esto. A ver. A veces son novedades y a veces no. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el video de Charly más visto en YouTube? De su canal de YouTube. ¿Cuál tema será? Tiene un montón de hitazos. Pero uno de los más vistos, uno de los más vistos con 9.8 millones de reproducciones es Chipichipi. Voy a decirlo. No sé lo que es París. Vivo bajo la tierra. Vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. No tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis cremes y este souvenir. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con cara. Chipichipi del 94, de la hija de la lágrima, es uno de los videos que tiene más reproducciones. Está en el puesto número 3 en realidad. Porque ahora vamos a hablar, y por eso también, la foto de Pedro Aznar y esa relación tan linda que construyeron a lo largo de los años. Y con Tango 4 como un momento importante. Tu amor con Pedro Aznar tiene 20 millones de reproducciones en YouTube. Pero viste que hay tiempos donde uno abandona un disco. Me pasó en pandemia que volví a escuchar discos enteros, que no lo sé, hace un montón. Iba a playlist, viste, picoteando así. Y en pandemia uno tenía tiempo. Viste, qué discaso espectacular. No, tremendo. Y ahora vamos con un tema del 89. Mirá como los temas más escuchados son relativamente cercanos en el tiempo. Ahora vamos del 89. El más escuchado en YouTube es Funky. ¡Suscríbete al canal! No voy a bajar, déjalo que suba, por eso no quiero parar, ya no tengo dudas. No voy a bajar, déjalo que suba, por eso no quiero parar, ya no tengo dudas. 29 millones de vistas, funky, cómo conseguir chicas, ahí lo veíamos a Charlie, multi instrumentista, compositor, productor de otras bandas muy exitosas. El otro día hablábamos, por ejemplo, del disco de Los Suis, que cumplía 40 años la dicha en movimiento. Y él también es homenajeado. Hay murales de Charlie por todo el país, en otros lugares también, pero hay uno nuevo en la ciudad de Buenos Aires, no sé si lo habrán visto. ¿Pasaste por Libertador y Bullrich, ahí por debajo del puente? Ahí, si pasás hoy, hay un mural nuevo que hizo Segatori, que además, ahí lo vemos a Charlie dirigiendo, pero con el obelisco. Veíamos, bueno, del lado de enfrente está Gardel, que ya estaba, pero lo restauraron, porque ya estaba viejo. Ahí vemos el piano, lo vemos a Maradona, a Rafaela Carrá y Segatori, que es un pionero del mural de la ciudad de Buenos Aires y que tiene un montón de murales. Es de los 90 que pintaba Murales en la ciudad de Buenos Aires. Me pasó mucho por ahí y lo vi cuando lo estaban haciendo, cuando lo estaban pintando. ¿Cómo vas al hipódromo? Claro. Yo decía, ¿cómo hace este tipo para tener en perspectiva, porque él estaba pegado a la pared con su pincel, digo, ¿cómo hace para ver en perspectiva hacer esto? Bueno, el muralismo, un arte que durante muchos años no se valoraba, de hecho era considerado vandalismo y con el paso del tiempo se empezó a instalar, a valorar y cada vez encontramos más este tipo de homenajes, y ahora este nuevo en la ciudad de Buenos Aires, precisamente porque es el mes del cumpleaños, tanto de Charly García como de Diego Armando Maradona, ¿no? Exacto. Y desde enfrente el Sorsal los vigila, ve que está todo bien. Claro, también está del otro lado Gardel, porque está ahí el campo, el hipódromo, donde está la carrera de tour, por una cabeza, todo eso, exactamente. Así que la ciudad de Buenos Aires tiene este nuevo homenaje a Charly García. Pero no es solamente en Buenos Aires que hay homenajes a Charly, se viene un homenaje muy especial. Yo no sé si ustedes recuerdan que se vienen los, y lo contó Ila Lizarazu acá en nuestro programa, que se vienen los 40 años de clics modernos. Esto va a ser el 6 de noviembre, va a ser este homenaje, en una esquina de Tribeca, de Nueva York, del barrio Nueva York. ¿Por qué? Porque Charly García pasaba por ahí, él compuso casi todo ese disco estando en Nueva York, y pasó por ahí y vio que había un mural de una banda que se llamaba Modern Clicks. Se sacó una foto, y esa fue la foto de portada del álbum. Y es ahí, en esa esquina de Nueva York, que le van a hacer un homenaje. Lo esperan a él, veremos si por una cuestión de salud llega, pero sí que va a estar el zorrito, que va a estar Hilda, va a estar la banda. Va a haber, me parece, un montón de sorpresas. Además, me imagino en la calle, en la vía pública, me parece espectacular. Hace poquito estuve ahí y dije, a ver si hay alguna pista de que acá va a estar Charly, de que acá se lo va a homenajear, de que esta es la esquina de Clicks Modernos, y encontré que hay algunas cositas que la gente va escribiendo en el poste, mirá. Llegué, vine al Charly Corner. ¿Hay algún signo? ¿Alguien esta esquina va a ser declarada la esquina Charly García? Hay que ir a describir a él. Esa es la esquina, y si uno lee el poste, está todo, ¿viste? Muy minimalista, todo, pero está todo escrito con letras de distintas canciones de Charly, especialmente de Clicks Modernos, pero hay un poquito de todo. Estamos viendo la invitación para que todo el que esté por ahí se acerque. Seguramente va a haber alguna transmisión online, pero ahí te explican de qué se trata la esquina Charly García. Porque esto es oficial, no es que se juntan. No, 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 es oficial. Es la municipalidad, yo le digo municipalidad a la alcaldía, no sé cómo se dice, de Nueva York, que van a declarar, va a ir el intendente, todo, van a destapar ahí la placa. Es todo oficial esto, no es que somos los argentinos que nos instalamos en la esquina. No, pero Vicky ya fue. No, 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 no. Vicky ya se quiso instalar. Yo tuve mal timing con la fecha del viaje, pero por las dudas quise pasar por el lugar y ya vi algunas pistas de que iba a ser un momento importante. Así que bueno, ahí tenemos algo más, me parece. Algo más que tiene que ver con el señor Daniel Campomeno. Sí, ¿estuviste con Charly? Pero por supuesto, ¿no me crees? Ahora te cuento, pero mirá. No me olvides, vos ya sos parte de mi historia. Tu luz me va a iluminar, aunque haga un polvo con tu obra. Tu luz me va a iluminar, ya no te quiero dejar. Yo te voy a transportar, desde las sombras a mi corazón. Esta es la apertura de Good Show, y los únicos que son reales es Charlie García y Tato. Digamos, porque nosotros con los prepos estamos interpretando ahí a los Beatles, recreando esa tapa tan famosa de ellos. Y esto fue la apertura en el año 1993 de Good Show. Esto se hizo en un parque que ya me va a venir. ¿Acá en Buenos Aires? Acá en las afueras de Buenos Aires, en un lugar espectacular, donde se hizo un gran trabajo de conseguir a los personajes de la historia que Tato atravesaba conociéndolos. Sí, viéndolos a Beethoven, a Einstein, a todos los que iban apareciendo ahí. Y estaba, por supuesto, Charly. Ya veníamos de hacer Tato de América, que Charly García, digamos, convocado por Sebastián Borenstein, hace también la apertura y la música compuesta especialmente. Realmente compone este tema, Good Show, y además Charly saca un disco que se llama Good Show, en el cual hay un montón de artistas internacionales que él quiere homenajear y donde está este tema. Qué bueno. Hermoso y bueno. Y compartí con él, imagínate nosotros recién llegados de Tandil. ¿Cómo era la grabación con él? Alucinante. Lo primero fue Tato de América y nos dijeron, Charly García, así, recién llegado de Tandil, verlo a Tato primero y después a Charly, a quien uno amaba y nada, estar con él ahí. Y con una tranquilidad súper sencillo, nos invitó, fuimos muchas veces a The Roxy, a verlo invitado por él, levantar el teléfono y que Charly le esté invitando a su receta. No, una locura. Una locura con el zorrito, con toda esa gente. Un sueño, un sueño. Un sueño maravilloso y Tato logró también eso, poder tener a un Charly García cruzando generaciones y haciendo un tema absolutamente nuevo e inédito, como fue este Good Show, que a la postre fue el último programa de Tato Bores en la televisión. La sensibilidad que tenés que tener para componer lo que componés y el talento, pero sobre todo eso, la sensibilidad de observar, porque si vos analizás las letras de Charly, habla de nosotros en un montón de aspectos, habla de historia, habla de política, habla de todo, Charly, habla de amor también. Así que, gran día, gran día para poder escuchar a Charly García en casa. Pero por supuesto, me encantó, feliz cumpleaños, Charly, feliz cumpleaños. Vamos a ir a un corte, un corte, está lloviendo, te digo que ya siento la lluvia acá dentro del estudio. Hay goteras acá, no, no puede ser, hay humedad, hay humedad, hay humedad. Cortes, ya venimos, dale.